Puntualizando el trabajo que se está haciendo en todos los jardines infantiles de Molinas Argentinas, previo a lo que es el comienzo de clases, y obviamente de acuerdo a necesidades puntuales, que no todas son iguales, de acuerdo a lo que nos planteaba la vicedirectora, la secretaria, de lo que hacía falta en este jardín, que la verdad es hermoso, es muy amplio, y tiene una comunidad educativa importante, ir dándole soluciones. Y también llevarnos tarea de diferentes cosas que ellos van viendo que se puede complementar, y bueno, tenemos la necesidad y nosotros la conciencia de poder trabajar para adelante, como fuimos haciendo estos tres años de gestión. Habían tenido problemas después, lamentablemente, de la tragedia que pasó en Moreno, o sea, diferentes problemáticas que tal vez no se le daban puntualidad, Bueno, como ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires, había que darle solución haciendo una instalación nueva, que obviamente vuelva el comedor a tener la vida que tenía antes, vienen muchos chicos a la asistencia del comedor, y está bueno que puedan tener variación en la comida, más allá de que sobre el programa alimentario escolar se lo asiste, más teniendo en cuenta que va a venir el invierno, que puedan desarrollar esto con normalidad. Se trata de eso, de venir a visitar, de poder charlar con ellos, nos marque las necesidades puntuales de lo que va a hacer falta, ¿no? Porque es parte de la mantención edilicia y de la vida cotidiana que tienen las docentes en cada uno de los lugares, así que es por eso y es importante estas visitas que vamos haciendo por todos lados, a lo largo y a lo ancho, los establecimientos educativos, en este caso jardines de Molines Argentinas.